y buenas a todos sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a hacer muchas cosas y una de esas es enseñarles mi casa ya terminada ahorita mismo pienso hacerme la zona de animales porque necesito carne y cuero para las estanterías es el lugar de las estanterías o no señora vaca abrimos esto para que se quede abierto y no se mete nada aquí ya medio preparé la zona no va a ser muy grande que digamos pero pero algo es algo así que no me puedo quejar así que señor editor señor editor adelante esto no 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 Y pues como verán así queda la el primer establo, acá voy a meter vacas y acá cerdos, pero hay un problema, estos me estorban, ya después veo como los muevo, o para donde los muevo, quítate ya más, bueno señor editor a seguir esto. Listo, ya voy por las demás vallas para acabar esto. Madres mis saqueadores. No, pero no me hacen nada, son compás. Ven, no me hacen nada. Así. Sí. También se se dieron cuenta y nombre de mí ya no es paraguayano. ¿Por qué? Porque descubrí la fórmula. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? Y listo, ya quedaron mis establos, bien bonitos. Pero como estos me estorran, no los tengo que meterlos. No. No, caballo. Te vayas. No se vayan. Llama estúpida, no te vayas. Yo creo mis propias opciones. Ah, solo me queda el burro. Ahí está ese wey perro, no. No me genera confianza que esté ahí. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y ya quedó. Ah, espera. ¿Fueltó una llama? ¿Dónde carajo se fue? Está acá afuera. No, ni modo. Ya se quería quedar ahí, pues que se quede. Ya no puedo hacer nada. Ya solo necesito meter las vacas y los cerdos. Las ovejas y los pollos esos, los meteré en máquinas. El futuro es hoy, oíste viejo. Los meteré en máquinas, pues, para recolectar recursos naturales. Lo que es el huevo y la lana. Ya después, si quieren, pues en un tutorial enseñan cómo hacer esas granjas automáticas o semi-automáticas. Y la perra seguía y seguía. Ahora el problema es cómo saco este cerdo. No, ya sé cómo saco este. Lo único que sé es que voy a tener que romper mis cristales de afuera. Y una zanahoria para engañarlos. Vamos a esconder la zanahoria. Ángel. Pero antes de romperlo, hay que encontrar otro cerdo Y se va a callar, va a ser un huerto de calabaza cien días Esto es lo normal que es en el capitulo anterior Y esto lo ocupe para la caña Ya veo un zombie pero sin esqueleto Que se va a ser el hombro de la caña Que se necesita un maestro Y ya no, lo va a ir a la caña Ya veo un duro Que se va a ser el duro Que se va a ser el duro Te va a ser el duro Te va a ser el duro Másustos Música Como ya les repetí, encontré la fórmula para dejar que mi muñeco de nieve dejara de ser paraguayano Pero no la noté, así que en teoría estamos jodidos Estás bien pendejo, bien pendejo Ya vi un cerdo, pero estás allá, maldita sea Maldita sea, no cae más Ah, pues ellos no están tan lejos Pues literalmente quería encontrar a la pareja que quería Entonces el otro cer se salva Ey tú, sí tú No caes pendejo bien Sé bien que tú quieres, ahora ya Ven acá No quiere, pues vamos Él se lo pierde Se lo ponemos Listo, vámonos Bien, que quiere, respetase el producto Pero vean, vean, vean Jaja, levanta el otro Un saludo El otro No, 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 no Bueno, ya se metió No importa Era la otra, pero funciona Es extraño, pero funciona Y los cerdo Que no puedo hacer nada bien en tu vida Listo Ahora sí Forniquen Actúas en forma extraña Últimamente Yo ahí Nació un chardito Mírame a los ojos Mírame Eso No No importa Ahora tengo que romperse los libros de mi casa ¿Por qué? ¿Por qué? De esa forma No puede sacar el chardito Pero ahora necesito vacas Necesito vacas Y solo tengo una Mención Mejor Mejor me voy a Ahora nos vamos a lanzar Sobrevivimos de milagro Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Por algo está en el castellano El peruano El peruano vino acá de seguro Pero por aquí Pero por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está llamando Junto a mi cuarto Y ¿Por qué? No sé que se me importa Así que Mejor me voy a picar diamantini He dicho A buscar diamantini Ya lo sé Maricón Ya lo sé Banda No me lo van a entregar ¿Qué tren que encontré? ¡Oh my god! ¡Wow! Me puse a buscar Como loco Y lo encontré Y luego cuatro Pero no es un problema Eficiente Si quiero me voy a entregar Cinco Termino Se me tienda ¡Tapamos! Tres Tómalo O déjalo Muy bien Vamos a continuar Con este lado Que no termino ¡Wow! Pero ahí sí Encontré Una Otra Cueva X Y Y ¿Qué Гleita? Oye Oye Namedré Curso Tres A M vamos a ver y una redstone y ahora vamos a ver redstone y ahora vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tampoco se les olvide pasarse por mi página de Facebook. Y sin nada más que decir, adiós. 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 Adiós.